Golpe a la droga en este caso lo da la Brigada Antinarcótica Metropolitana de la PDI que terminó desbaratando un laboratorio para el procesamiento de drogas en Melipilla. El operativo llamado Santa Luisa del Sol terminó con la detención de 5 personas quienes hace más de 4 meses se encontraban trabajando en el lugar. La policía incautó 158 kilos de cannabis sativa, 14 kilos de cocaína base en estado líquido y sobre 600 gramos de cocaína base. Además se recuperaron 6 vehículos y 2 armas de fuego de alto calibre. Tenía municiones también al lado del arma así que estaban listas para ser usadas. Este es el momento del operativo de la PDI. Así es, nos estamos viendo ahí. Llama la atención el laboratorio en donde trabajaban ya que según afirmó la policía se asemeja a los que se ocultan en la selva colombiana. Todo lo recuperado fue avaluado en más de 850 millones de pesos. Las personas detenidas fueron formalizadas en tal agante y vamos a pasar a escuchar, a ver ahora lo que comentaban fuentes de la PDI tras el allanamiento. Un laboratorio artesanal muy típico encontrado en la selva colombiana en el cual se dedicaban a precipitar cocaína con ácido clorhídrico, éter, ácido sulfúrico, acetona, entre otros elementos químicos encontrados en el lugar. Al momento de realizar esta intervención simultánea se operó en las comunas de Quilicura, de Renca y de Santiago Centro así como también en Melipilla, logrando desbaratar a este grupo criminal.